Y ve y ahora la bromita que fuimos a hacer a la cena de gala del Festival Chapin Donde nuestro registrador se estaba pasando de sabroso con nuestras víctimas Vea la reacción ¿Me podrían parar aquí? Perdón, solo lo voy a registrar ¿Por qué no? ¿Hace cosquillas, por favor? No, 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 hombre, ¿cómo va a pensar usted? Es rica su loción, caballero ¿Te gusta? Es rica ¿Esta es mi loción? Sí, hombre, es que... Qué rico, güey, es que... Es que a mí me gustan mayores Hoy amanecí mariposa No, 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 caballero, ya en serio, ya en serio, levante los brazos, por favor La madre no le voy a preguntar ¡Eso, vigiada, por Dios santo! ¡Uy! 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 Fiesta, fiesta Pluma, pluma Pluma, pluma ¡Ya me dio cosa! ¡Ya me dio cosa! Caballero, caballero Le denme una sonrisita a la cámara de la mina con cariño ¿Estás una broma? ¡Ja, ja, 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 ja Levanten sus brazos, por favor ¡Que veo, que veo! Por favor, caballero Levanten sus brazos ¿Por qué es esto? ¿Por qué chingada es esto? No hablo takataka No, 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 sólo... No, no, sólo levanten sus brazos No, 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 sólo levanten sus brazos Fue un suspiro, nada más caballero, es que su loción está bien rica caballero. No, todavía hay nada. ¿Cómo? No, pues igual, lo tengo que revisar. No, pues lo tengo que revisar caballero. No, mire, 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 mire. Caballero, no te enojes, esto es una broma para la mira con cariño. Están los salidos a la cámara. No, abarro... ¡Chau! ¡Apáhá!